Cada madrugada Rosalía se levanta desde Táchira rezando por tener noticias de su hija que desapareció hace dos años en un naufragio en una embarcación presuntamente vinculada a las redes de prostitución infantil que hoy proliferan en Venezuela. Igual que ella, Valesca, la esposa del capitán Rafael Acosta Arevalo se levanta cada mañana rezando justicia por su esposo que fue asesinado a punta de tortura por los esbirros del régimen por instrucciones de Nicolás Maduro. Este Nicolás Maduro criminal que el día de hoy se dirige nada más y nada menos que al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto no habla bien de Maduro, habla mal, muy mal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de todo su sistema. Porque todos ellos, todos saben que Venezuela es hoy un estado fallido, incapaz de dar las mínimas condiciones de seguridad humana a su población. Es un régimen además forajido que ha promovido todo tipo de persecución, de terror, de destrucción, de violación masiva y sistemática a los derechos humanos. Ha hecho de Venezuela además un territorio ocupado por las bandas del crimen internacional, tanto narcotráfico como terrorismo. ¿Cuál parte del informe de la Corte Penal Internacional que dio paso a la tercera fase de la investigación en esta instancia no reconocen estos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Cuál parte del informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas en Derechos Humanos que acusó a Maduro de ser autor material de crímenes de lesa humanidad? ¿Cuál parte del informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro? ¿Cuál parte de los informes de los relatores especiales de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela? El mundo entero sabe que enfrentamos un conglomerado criminal, que se violan de manera masiva y sistemática en los derechos humanos en Venezuela. Por eso es inaudito que el régimen venezolano continúe formando parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Necesitamos tu voz. Únete a los miles de ciudadanos que en el mundo entero hoy exigimos la expulsión de Maduro y su régimen del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.